Muchas gracias, muy amable. Me preguntan en el barrio que tengo de llamar, dominicano soy... En el barrio que tengo de llamar, dominicano soy... ¡Cujero! 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 ¡Que viva la mujer de Borja! ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Hace tiempo que en el barrio ya cobre cada uno de los niños... En el barrio ya cobre cada uno de los niños... ¡Cujero! 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 Y en el barrio que yo vivo donde conozco... Y en el barrio con un neyos del corazón... ¡Escujero! 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 ¡Cujero! ¡Cujero! Y en el brazo ha sentido pero la mucha y casirito... ¡Cujero! ¡Escujero! 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 ¡Cujero! 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 ¡Que viva la mujer de Borja! ¡Ese amor! 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 ¡Gracias!